Hola, buenas tardes. Soy Miriam Balcarce y esta es la presentación para las prácticas que he realizado en el Centro Educativo Canyupia. Para empezar me gustaría explicaros qué es un centro educativo, en caso de que alguien no lo sepa. Los centros educativos son centros para menores de edad donde se ejecutan medidas de internamiento firmes y cautelares, ya sean en régimen cerrado o semiabierto. En Cataluña disponemos de diferentes centros educativos. En concreto yo he realizado mis prácticas en Canyupia, que se encuentra en Barcelona. Específicamente está al lado del Parque del Laberinto. En tanto que Canyupia es el centro educativo más grande de Cataluña, el número de profesionales es bastante elevado. Encontramos, tanto los trabajadores de dirección, administración, un gran número de educadores sociales, en tanto que están repartidos en tres turnos, un número bastante elevado de trabajadores de seguridad, profesores, doctores, una jurista, mediadores, y luego hay otros trabajadores, ya sean como los de cocina, de mantenimiento y de limpieza, entre otros. Y por último comentar los equipos técnicos, que son cuatro, que están formados cada uno de ellos por un psicólogo y trabajador social que trabajan de manera conjunta. En cuanto a los internos, la capacidad máxima de Canyupia es de 120 internos. Afortunadamente el número de internos no suele superar la mitad de su capacidad. La edad de los internos va de los 14 a 21 años. Aún así, todo aquel interno que tenga más de 18 años, siempre habrá realizado el delito antes de los 18, ya que si fueran mayores de 18 años cuando ha realizado el delito, iría para una prisión de jóvenes. En cuanto a la edad mínima de 14 años, he de comentar que esto se debe a que antes de los 14 años, cualquier adolescente es inimputable. En cuanto al sexo de los internos, hay tanto chicos como chicas. Aún así, las chicas están separadas de los chicos en otro módulo. En cuanto al tipo de delito de los internos, son de delitos de lesiones, en contra de la integridad sexual, en contra de la propiedad y por drogas. Especificar que los delitos de lesiones suelen ser o predominan de violencia de género y de violencia filioparental. A mí ha sido un aspecto que me ha llamado bastante la atención en cuanto los internos, por este tipo de delitos, suelen tener 15-16 años. En cuanto al papel de los psicólogos en Canjupía y en cualquier centro educativo, al menos en el territorio catalán, he de decir que su papel es como psicólogo forense o al menos está reconocido como tal. Aún así, realizan actividades de psicólogo clínico. En concreto, como psicólogo clínico, realizan las funciones de entrevistas diagnósticas, intervención y terapia individual. Y realizan o crean programas de intervención y a la vez las llevan a cabo, estos programas. En cuanto a las funciones de psicólogo forense, estas son de asesoramiento en juzgados que se suelen realizar mayoritariamente por videoconferencia desde Canjupía o desde el centro educativo. Luego, se realizan también informes que son informes de asesoramiento y de los cuales hablaré más adelante. En cuanto a las intervenciones que se realizan en Canjupía y en los centros educativos en general, estas se basan en el modelo cognitivo-conductual. Cada psicólogo puede escoger la técnica que considere más adecuada al caso en el que esté trabajando, siempre y cuando sea bajo la perspectiva cognitivo-conductual. Personalmente, en tanto que yo solo he estado con mi tutora, he podido ver técnicas, bueno, solo he podido ver dos técnicas. Estas son las de la terapia para la depresión de Beck y las intervenciones enfocadas en el modelo ABC, que estas se centran en el ambiente, pensamiento y emociones y conductas. También he podido ver de manera puntual las técnicas de relajación y las técnicas de exposición en imaginación. Aún así, la técnica de exposición en imaginación solo la he podido ver en un caso, que era la de un interno que tenía problemas con las drogas. En cuanto a los programas de intervención específicamente, en la actualidad solo se llevan a cabo dos programas. Es el programa COVID y el programa de violencia de género. El programa COVID es un programa para conductas violentas, que evidentemente es para los internos más violentos. Estos internos serán escogidos ya sea porque su delito destaque por su violencia o porque se haya observado que su conducta en canyupía sea violenta. El programa COVID tiene como objetivos el aprendizaje de nuevas habilidades que no sean violentas, el aprendizaje de comunicación no violenta y el aprendizaje de resolución de conflictos de manera no violenta. El programa COVID sigue evidentemente la perspectiva cognitivo-conductual. A su vez, el programa COVID se realiza de manera grupal. En cuanto al programa de violencia de género, tal y como su nombre indica, está enfocado hacia los internos que detengan un delito de violencia de género. El objetivo de este programa es modificar y eliminar aquellas cogniciones y conductas que se suelen dar en la violencia de género. Igual que en el programa COVID, este programa sigue el modelo cognitivo-conductual. A su vez, el programa se realiza de manera individual. En cuanto a mi experiencia en el centro educativo canyupía, he tenido la suerte que he podido realizar toda la actividad que mi tutora realizaba. Es decir, he hecho todo lo que un psicólogo realiza en los centros educativos. De hecho, mi tutora me animó a poder participar y realizar todo lo que ella realizara. De ahí a que mi participación ha sido activa, aunque ha habido momentos en que mi papel ha sido más como observadora. He podido participar tanto en las primeras entrevistas con los internos como las entrevistas que se realizaban a los familiares. Luego también he estado presente en las reuniones multidisciplinares, a lo mejor con los abogados, con la dirección del canyupía, como también con otro equipo de profesionales externos a canyupía. A su vez, he podido participar en los programas de COVID y violencia de género. De hecho, en uno de los programas de violencia de género, he podido estar presente en la mayoría de las sesiones. Luego también he estado presente en las conferencias que se realizaban los juzgados de menores, ya que era una de las actividades que más me interesaba de las prácticas. Luego también en las prácticas he podido realizar pruebas de evaluación. He realizado tanto el Xtaxi como el Tony2. Y luego he tenido la suerte que he podido formarme, o mi teotona me ha formado, en el Sabri. El Sabri es un manual que ayuda a la valoración de lo que es el riesgo de violencia en jóvenes y que se utiliza para realizar informes de asesoramiento técnico. Que de hecho, he podido realizar en mis prácticas un informe de asesoramiento técnico. Este informe es un peritaje psicológico que se realiza para asesorar a los jueces y a los fiscales. Este informe recoge los factores de riesgo que presenta el interno o el agresor, digamos, a la hora de reincidir en la conducta violenta. O no violenta. Luego, para poder realizar este informe, se ha de realizar tanto entrevistas como pruebas psicométricas con tal de tener un informe lo suficientemente válido para poder presentarse en un juicio. He de decir que la realización del informe de asesoramiento técnico me ha conllevado bastantes horas y la verdad que no podría haberlo hecho sin la ayuda de mi tutora, ya que presenta mucha más dificultad de la que aparentemente pueda tener. Ya por último, las conclusiones que saco de las prácticas en Kanjupia, creo que han sido unas prácticas muy positivas y que me aportan mucho de cara a mi futuro profesional como psicóloga. En tanto que quiero realizar un máster en psicología forense, creo que esto me permite ya adentrarme en el mundo de la psicología forense. Luego, creo que Kanjupia me ha permitido trabajar ciertas habilidades como psicóloga, como son la empatía, la capacidad de la escucha activa y luego aspectos más enfocados a las prácticas en un centro educativo o penitenciario también, que son como el tener un perfil más respetuoso pero a la vez firme, en tanto que por las prácticas que he podido realizar en Kanjupia y previamente en un centro de psicología clínica, considero que el perfil de paciente es distinto y no puedes mostrarte igual con un paciente que no sea un delincuente a un delincuente y eso ha sido algo que destacaría mucho en cuanto a las prácticas que he realizado aquí y las habilidades que he podido desarrollar. Al principio de las prácticas considero que me mostraba un poco más insegura cuando estaba en contacto con los internos, ya que era un contexto totalmente nuevo para mí y el hecho de estar delante de a lo mejor un violador o un interno que ha maltratado físicamente a una víctima era algo que al principio me incomodaba. Poco a poco considero que mi capacidad para adaptarme al contexto del centro educativo ha ido perfectamente, se ha ido desarrollando y en los últimos días de prácticas me encontraba totalmente cómoda y con suficiente capacidad para poder trabajar allí. Tal y como había comentado antes, las prácticas anteriores las había realizado en un centro de psicología clínica, en concreto en un hospital de día que era para adolescentes que presentaban trastornos graves. Aunque el perfil de los pacientes era similar en cuanto a la edad, considero que realmente no tiene nada que ver, ya que el centro educativo Kanyupia, la mayoría de ellos no presentaban ninguna psicopatología grave. Aún así, la dificultad de tratar a un interno es sobre todo por el impedimento que ponen a la hora de abrirse con los psicólogos. A su vez, la principal diferencia que encuentro entre las primeras prácticas y estas es en el tipo de intervención que se realizaba, ya que en las anteriores prácticas todos los profesionales, todos los psicólogos, utilizaban la terapia psicoanalítica. Sin embargo, en Kanyupia, como os he comentado anteriormente, era la cognitiva conductual. Aún así, en tanto que mis preferencias son por la cognitiva conductual, he de decir que en estas prácticas me he encontrado mucho más cómoda que las anteriores. A su vez, un aspecto muy importante a la hora de diferenciar estas prácticas y las anteriores es la tutorización que he recibido. En tanto que esta vez, en estas prácticas, he tenido la suerte de tener una tutora que en todo momento estaba pendiente de todo lo que realizaba y me ha ayudado a formarme tanto en lo que necesitaba para las prácticas en sí como en todo aquello que me pudiese ayudar de cara a un futuro más profesional. Me permitía poner en práctica aspectos como sería mi papel en un juicio, por ejemplo, y otros aspectos como ayudarme a cómo debía de comportarme con los internos, cómo debía de mostrarme. Y a su vez, me ha enseñado a realizar peritajes psicológicos, algo que realmente me interesaba al comienzo de las prácticas y que por fin considero que he podido realizar. Por otro lado, en cuanto a la realización de artículos científicos, considero que aún no dispongo de experiencia o de suficiente práctica para poder realizarlos. Por otro lado, en estas prácticas, en tanto que mayoritariamente estaba con mi tutora, no considero que haya trabajado en equipo. Aún así, en un equipo de dos, sí que considero que he podido trabajar a gusto y tener una buena experiencia. Por otro lado, también considero que he podido trabajar de manera autónoma el aprendizaje a lo largo de las prácticas, a pesar de que sí que he tenido la suerte de que mi tutora se ha involucrado mucho y me ha formado e informado de todo lo posible. Ya por último, en cuanto a las asignaturas que considero indispensables para la realización de este practicum, yo destaco la asignatura de terapia de conducta, que es optativa, y luego las dos asignaturas de técnicas de intervención y de tratamiento psicológico, algo que considero totalmente imprescindible tanto para estas prácticas como para las anteriores. Luego, en concreto, considero también que el menor que realice de criminología, en concreto el menor de conducta delictiva y victimización, ha sido realmente básico para poder entender y poder realizar unas prácticas más o menos correctas en un centro educativo. De hecho, destacaría la asignatura de psicología criminal. En cierta manera, considero que si no hubiese llevado a cabo este menor, no hubiese comprendido mucha de la terminología que se utiliza en un centro educativo y muchos de los contactos con los internos o con las familias de los internos hubiese sido mucho más difícil. Así que eso ha sido todo y muchas gracias por vuestra atención. Adiós.